El autoexamen de seno es un mecanismo fundamental en la prevención del cáncer de mama. Información de salud en Sonson TV Noticias. Para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook, laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram, laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El autoexamen de seno es un método fundamental de diagnóstico precoz del cáncer mamario, por lo que es una herramienta de prevención fundamental. El autoexamen se hace más o menos después de los 35 años y o antes se puede hacer siempre y cuando se tengan antecedentes de cáncer de seno en la familia. Las mujeres que la mamá, la abuelita, tías maternas hayan tenido cáncer de seno antes de los 35 años, más o menos a partir de los 28, 30 años, deben hacerse una exploración del seno o de la mama más o menos cada mes. El autoexamen de seno es un procedimiento realizado por la mujer para revisarse física y visualmente y así detectar cualquier anormalidad de la mama. El examen pues se fija sobre todo en la presencia de masas, de masas dolorosas o no, o que deformen el seno. Por ejemplo, puede ser un solo punto, un punto muy pequeño o una masa muy pequeña, pero empieza, por ejemplo, el pezón a retraerse, empieza el pezón a volverse para adentro y empieza a deformar el seno. No necesariamente tiene que ser una masa grande o que duela, no. Regularmente estos tipos de cánceres no duelen, no ocasionan dolor. Cuando se detecte, venir inmediatamente a consulta, venir inmediatamente a consulta con médicos generales. Nosotros vamos a hacer un examen también detallado de la mama y vamos a mandarles posiblemente, dependiendo del caso y como lo que aplique, porque es de aclarar aquí que no se manda directamente, inmediatamente la mamografía. La mamografía tiene unas indicaciones especiales, unas edades especiales a las que se debe mandar. Pero entonces, por ejemplo, en mujeres muy jóvenes, menores de 35 años, con masas, digamos, que nosotros consideremos anormales, dentro del seno la mandamos o le sugerimos una ecografía mamaria. Después de esa ecografía mamaria, el radiólogo, el especialista, ya nos dice qué debemos hacer. Si definitivamente es necesaria la mamografía, pues se le hará. Pero si no, solamente con la ecografía mamaria ya se mandará donde el ginecólogo o donde el mastólogo, que es el especialista, el ginecólogo especialista en solo mamas o senos. Ya determinará el tratamiento que se deba seguir. El tratamiento depende de la etapa del cáncer. Puede consistir en una radioterapia, quimioterapia o cirugía. A cualquier edad que se detecte cáncer de seno, siempre y cuando sea a temprano desarrollo de la enfermedad, se supera, o sea, se quita la enfermedad, se supera el cáncer en un 95%. Es un alto porcentaje. Entonces es un cáncer que no es muy agresivo en medicina, que es agresivo, que no lleva directamente a la terminación de la vida.